Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Stardew Valley, llevo aquí como una hora o dos horas jugando al The Minding of Isaac, no me sale una puñetera partida en condiciones, no consigue salirme un objeto que no es calavera simplemente para empezar, estoy cansado de pulsar a la R y soy la 1 y 20 así que, para desquitarme un poco, voy a grabar un poquito de Stardew Valley, porque si no, mira, no grabo nada y luego mañana me dará toda la pereza y grabaré todo justo, los vídeos se subirán lentos y toda la pesca, así que vamos a grabar algo rápido son la 1 y 20 de la noche, por cierto bueno, mañana no, porque ya es sol porque, ah, por cierto, me he mandado comentarios y no los he leído, madre mía, que despropósito me ha parecido ver algo por ahí de que quitarle al tonto este ah, ostras, es verdad, claro, si lo tengo aquí el árbol no va a crecer no sé si era eso el comentario, pero estoy casi seguro de que tiene que ver algo con eso vale, pues vamos a guardar esto aquí porque no quiero llevarlo encima pues es muy probable que sea eso, porque no me he ni fijado la verdad que está muy cerca y podría no crecer y true vale, vamos a pillar algo ahora mismo no me acuerdo ni quién me lo ha comentado solo he visto el comentario de eh, quita el... quita el este que está cerca de tal quita el árbol... quita el espantapájaro, ya está y con eso, cuando lo he visto, digo hostia, si está al lado no puede ser, seguramente sería eso lo que me ibas a decir así que, no me acuerdo ahora mismo quién es el que me lo ha escrito pero muchísimas gracias porque ni me había fijado de no haberme lo comentado seguramente ni me habría dado cuenta y como encima tampoco sé qué árbol es ese sería una putada vale, esto es para tú el otro huevo es este esto para tú esto para mí y nos vamos ¿qué tal? ¿estáis bien? ¿y tú estás bien? bien eh, vamos a entrar en un momento que a la vaca la he ordeñado pero no la he sobado así que no se va a poner contenta a ver vamos a ver ¿qué tenemos que hacer? aparte de seguir bajando en la mina ¿tenemos algo más por ahí? agua marina esto lo dejamos ya en el mandel, ¿cierto? animales me faltan uno de estos tres no, dos de estos tres el que sea los que salgan primero de aquí nada hasta el año que viene nada tablón de anuncios en tintes vale, ya dejamos el agua marina solo nos quedan estos dos de aquí de los lados este ya está hecho el encantador pues ya lo haremos aquí nos falta tres manzanitas que ya nos saldrán ah, mira los huevete fritos ya los podemos hacer nice podemos llevar uno podríamos llevar uno y dejarlo allí mientras vamos dirección a la mina por cierto no tengo nada haciéndose mejorándose, ¿verdad? no tengo nada de nada muy mal muy mal celgadis muy pero que muy mal no estás en lo que tienes que estar y eso está muy feo vale tengo dos lingotes y dos dos y dos dos y dos dos y dos vale tengo un huevo de oro y un huevo de hierro y este es el momento en el que siempre me planteaba en la otra serie decir ¿será este el momento en el que debería coger por cierto cierto por podemos craftearnos nuestro primer sprinkle de iridium si no recuerdo mal uno de oro una batería uno de oro y uno de iridium nuestro primer sprinkle de iridium vamos a dejarlo puesto por aquí por ahora luego ya lo pondremos en algún otro sitio pero por ahora vamos a tenerlo ahí puesto para que no moleste y a ver si lo antes posible podemos hacer el invernadero lo cual es un problema porque el invernadero hasta el año que viene no podemos hacer nada con él o sea hasta el otoño no lo vamos a reparar queramos o no queramos o sea no hay manera de hacerlo antes porque no he sido capaz de sacar mejores calidades ni en el parsnip en su momento ni de las mazorcas de maíz o sea no me salían buenas esa putada lo más que me salían eran de estas tío creo que no me salió no creo recordar que me salieran mejores que estas así que vale vamos a deberíamos dejar la regadera otra vez o dejamos algo de esto no tengo no tengo ahora mismo de nada ¿verdad? ¿cierto? no vale pues vamos a dejar esto aquí y esto aquí total tampoco podemos hacerlo mejor así que ¿qué se le va a hacer? vamos a regresar porque nos salga algo más de iridio por ahí esto lo puedo vender esto lo puedo vender esto lo voy a guardar aquí no aquí esto no va ahí esto tampoco va ahí necesitamos ocupar ese espacio con algo con esto ahora sí que podemos ver que es lo que sí que va ahí y que es lo que no ¿veis? que rápido se organiza todo maravilloso ahora mismo es aquí hacemos la misma vale y perfecto ya está todo organizado aquí como todavía queda espacio pues esta tontería no la podemos hacer me caches vale pues voy a vender esto y esto y el agua marina también lo vamos a vender porque ahora mismo no la necesitamos creo que alguien me la pide luego en un evento pero no vamos a pasar por ahora vamos a la mina que es lo más necesitamos ahora mismo conseguir lo antes posible todo el hirido que podamos ¿qué será puedo ir? en las vagonetas y aprovechar mi día al 100% esto es maravilloso minas vamos al piso 90 ¿seremos capaces de llegar al fondo de la mina? ala tu casa a pastar por ahí compañero hombre ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿tienes algún problema? te lo explico ven aquí a mi hijo ya sabía yo ya sabía yo que cuando te lo explicara bien explicado se te iba a quitar la tontería de golpe y si le pico donde quiero mejor perdón que le pinche a donde no era le quería coger el WSD y he cogido la E he cogido ESDF así que muy mal he colocado mal en la mano nada no pasa no pasa nada así que venga vamos a romper esto me salen zanahorias como no hombre el problema de este es esto que este dispara ¿qué me da? hombre compañero levanta el hocico anda que te voy a explicar un par de cosas ven aquí ven aquí compañero ¿qué pasa? ¿estás muerto o algo? he oído un murciélago o sea que dentro de poco aparecerá debería ponerme la espada aquí en vez de la daga que no la uso pues sí vamos sería bastante más inteligente que como lo llevo pero bueno quiero esa bajada más rápido que otra cosa ahí estamos vámonos para abajo toma 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 vámonos esta es bajada directa así que ni me molesto matamos vicios y poco más avanzamos 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 no quiero recoger nada si no veo nada más me gusta la pena ser recogido me cago en tu vida que me has dado que lo sepas que he visto como me dabas vamos para abajo no me gusta nada estas zonas están abiertas bueno podemos usar bombas llevamos dos podemos usar alguna vamos a poner una primero vamos a cargarnos a esta mano eh eh me calmas vamos a matar viene otro viene otro le voy a poner una ahí para el recuerdo eh me ha salido bien estaba ahí eh lo que no me ha salido bien es matar a este vámonos wow está tolle de gente no sé hoy me veo bastante con bastante ganas de hacer cositas me cago en tu vida me cago en el chico te parece PC tú mueres tú mueres me están reventando porque estoy muy venido arriba o solo me lo parece a mi esto que es cocina que llevará dentro bollo extraño pues me lo voy a comer aunque da un mal rollo comerte el bollo extraño pues sí porque me recupera un huevo de energía y de salud así que y me he venido un poquito arriba por aquí se ascandileando además wow vale pues no me ha servido para mucho pero por lo menos ya sé dónde no está la bajada eso que no se nos ha escapado ya lo sabemos siguiente piso el 95 a ver si llegamos pronto vamos a matar primero a este si aquí compañía oh pues nada pues pasando de la compañía piso 95 encendemos el ascensor y seguimos bajando tenemos tiempo es temprano y he recuperado bastante energía así que podemos seguir no está la abierta por un casual verdad no tiene pinta de que vayamos a tener esa suerte por desgracia por aquí arriba a ver qué hay me gustaría saber si hay alguna manera de identificar las rocas que son las que bajan porque macho igual hay algo que las diferencie yo nunca me ni siquiera me he molestado en buscarlo estoy aquí haciendo el parguel ahí buscando y picando por picar me gustaría también mejorar el pico oro y me gustaría también encontrar los los pergamino y va vámonos para abajo limpiamos esto pasamos tiene que haber algún enemigo seguro aquí está uno menos tiene el hierro que lo hemos quitado del cazo ahora uno menos ¿qué haces? ¿qué haces? compañero vamos tira y tira contentí con me tenéis ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué es eso de hacer el amador de atacar? ¿qué es eso de hacer el amador de atacar? tira vamos a buscar la bajada y quiero bajar al siguiente piso me gustaría dejarlo hoy en el 100 en este domingo me gustaría dejarlo en el 100 en el día 14 en el 100 y mañana mirar que piedra tenemos e intentar hacer eh ostras es que 20 son muchas 20 son 2000 de piedra son un huevo pero con eso y lo que podamos ir sacando yo creo que igual aquí está podemos hacerlo esta zona está infectada vale me da igual tengo una espada que te caga me da igual las infectaciones venga ir viniendo viniendo tú eres tú eres amiguito que nos hagan hasta las águilas sí me cago en tu vida estaba demasiado cerca toma gracias por la bomba oh un cangrejo espera 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 no nos pongamos nerviosos vamos a relajarnos tranquilicémonos trampa de cangrejos cangrejos nos faltan solo algunos de los otros esto el berberesh creo que también se encontraba el caracol no eso no esto lo dejamos esto lo dejamos y esto lo dejamos nos falta el vígaro que ese sí que lo tienes que sacar obligatoriamente del de la trampa para veces que por cierto podría haber construido alguna la verdad es que estoy un poco perro que ya ves tú muérete muérete te he dicho que te mueras ¿por qué no te mueres? tú también eres premio vamos está cantadísimo a ver si puedo darte desde lejos ahí está y me da y me da y me da otro cangrejo bien de no tener ninguno a tener dos pues claro que sí sí, sí enfadate todo lo que quieras se me da lo viendo que te enfades me va a dar igual eh, que esto parado compañero vas tú con mucha prisa vale, algún murciélago tenía que aparecer estaba claro porque creo que ya hemos limpiado prácticamente toda la zona ahí está la bajada pues yo me piro ahora una bruto eh, piso 98 venga, va que podemos conseguirlo que son solo las 5 y no voy muy bien de energía ¿puedo comerme el cangrejo crudo? no, pero esto sí no da nada pero prácticamente pero me lo voy a comer igualmente zanahoria cavernaria vale bajada bajada ¿dónde estás? bajada te buscan no venga ¿dónde puede estar? ¿dónde puede estar? ah, me he cabreado con el Aisha que lo sepáis porque cojo voy con estoy intentando hacer algo con Apollón o con Napoleón o como se llame el tío vale porque no tengo nada hecho con él y digo voy a intentar hacerme algo y digo venga un primer objeto que esté más o menos bien me sale pues igual me sale alguna cosilla me sale por ejemplo el Rotten Baby que está bastante guay eso de que según tu daño te va generando moscas y vas pegando más fuerte eso está bastante roto la verdad te va generando el moscas como las moscas hacen el por 1,5 de tu daño la verdad es que está bastante guay pero bueno que me voy con el Rotten Baby y ven vale siguiente objeto nada tercero objeto soy mil y dices venga hombre me pego un tiro antes que coger seis mil en esta circunstancia que tengo una de bien como primer objeto soy mil te la puedes jugar pero como segundo objeto y sobre todo si el primero te da daño no o sea te estás metiendo tú solo en la mierda y no sabes ni como vale quiero avanzar y no puedo me estoy quedando sin energía y en serio me voy a quedar en el piso 99 en serio juego me vas a dejar en el piso 99 aquí todo tirado no me vas a dejar llegar abajo para ser así de cabroncete bueno eso es lo total y me di cuenta de que con Azazel me falta hacerme Mega Satan digo ah pues mira me doy un momentito porque tengo hecho el gridier tengo hecho todo vale si no me falta Mega Satan voy a ver si consigo la llave y tal objeto para Azazel el ojo muerto el ojo muerto es un objeto que según la precisión o sea si aciertas a los enemigos va ganando daño o sea está bastante bien pero que ganas un huevo de daño te pone bastante más daño vale para Azazel no le vale el Brimstone anula eso así que para aquellos que no conozcáis el juego me van a matar me van a matar como no mande listo me la juego un poco más oh 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 se ha curado se ha curado digo me pega en todo lo cico vale vamos a intentar jugárselo así un poco te voy a poner un regalito compañero uy casi me pega en todo lo cico el no se habrá muerto pero ahora yo puedo ir y matarle jeje porque le había hecho suficientemente opa lo mejor de todo es que yo ahora me tengo que poner a picar pero encontrándola esto podemos comer otro poquito si come hija mía porque si no te van a te van a machacar y ahora si estás un poquito en la mierda bueno vale un poquito de todo vamos a ver si encontramos por aquí la bajada porque es que tío estamos en el 99 en serio estamos en el 99 y hemos limpiado toda la zona muy triste no conseguirlo ahora que me como la fibra aunque no me deja el juego pero yo me la como vale vamos a intentar limpiar la zona un poco más porque así veo yo que no hay manera vamos a intentar poner una bomba ahí me voy me voy me voy me voy vale nada no sigue sin salir la bajada me cae venga dime que es esta no pues esta no pues esta tampoco ni esta esta es menos mal que me dais una mierda pati primo oh una star una una star fruit de estas como era como se llamaba eso ya no me acuerdo como has encontrado una fruta estelar es raro pero su sabor tiene un toque a internet sabe a internet a que sabe a internet pues nada os coméis una fruta estelar y ya sabéis a lo que puede saber internet tu nivel máximo de energía ha aumentado wow podemos saber a lo que sabe internet wow vale aquí se podía pescar pero no me he traído la caña y además aquí salían algunos bichos raros que ya ves tú así en un agua roja que a priori parece que es magma y dices voy a pescar lo mismo no se me rompe la caña o algo sabes pues ya hemos llegado al piso 100 pues nada haré que intentar llegar al 150 al 150 al 120 de 1 además hay que llegar de 1 hay que llegar todo bloque en primo porque si no no llegas a ver ¿cuántas serían? serían 100 200 2000 2000 piedras claro para bajar a pelos suponiendo que no encuentras nunca el camino vale pues vamos a pillar un poquito más de oro orete Ororororé, ororororá No sé qué pasa que cada día te grabas Vale, vamos a dejar Perdón Vamos a dejar mañana, vamos a dejar la recadera Para que nos la mejoren a oro Luego dejaremos El H y tal Y todas estas cositas y el pico Cuando termine el invierno lo convertiremos a oro ¿Vale? Porque es que lo estamos usando 24-7 Entonces No tiene ningún sentido intentar dejarlo ¡Hombre! El primer rollo Necesitamos los otros tres Son tres, ¿no? Eran cuatro, si no recuerdo mal Así que nada más, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a dormir Están saliendo también Últimamente los capítulos que me está dando hasta miedo Yo no quiero decir nada Oh, combate explorador, probabilidad de golpe crítico Aumentado un 50% O todos los ataques causan un 10% Más de daño Yo diría que críticos Yo creo que voy a coger explorador Porque es que los críticos de la espada galáctica Son 200 y pico de daño Y se notan 200 y pico de daño Se notan un huevo, creo que voy a coger explorador Creo que sí El golpe crítico Si tengo un 50% más de probabilidad No sé cuánto tenía de base, igual tenía 0 Hay posibilidad de golpe crítico Un 1% Ahora tenemos un 51% Yo creo que bastante Vale, pues nada Vámonos No tenemos nada que hacer hoy Hasta lo que yo sé Eh, podemos Esperate, voy a mirar si tenemos alguna recibe por aprender Eh, vivir en la tierra Escucha, hablamos de la geoda La geoda Omnigeoda Muy poco común Luego son una mierda Luego te dan todo De todo Porque la omnigeoda te da de todo Y eso es un mierdazo como un pie Vale Eso ahí Vamos a pillar 1, 2, 3 Tenemos ya la 5 Pillamos la regadera Ya la llevamos encima Maravilloso Y me voy a dejar Esto 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 No, esto me lo voy a llevar Porque siempre ayuda Eh, esto Vale, espérate Me he venido un poquito arriba Creo yo Dejando cosas Primero vamos a dejar donde sabemos Que ya tenemos cosas Entonces Hacemos así Y todo lo que nos entre Pues nos entra Y ya está Mira, veis Ha entrado piedra Ha entrado un huevo de piedra Tenemos 999 Con esto podemos bajar 10 pisos Esto easy O sea que Si consigo yo forzar la bajada De 10 pisos O sea, bajar yo 10 pisos Los dos 10 pisos Los podemos bajar con eso Más lo que vayamos sacando Por allí abajo Se puede comer algo de esto No, ¿verdad? Eh Tiene que cocinar algo Bueno, el pez me lo puede comer Pero no me apetece Eh, vamos a ver Si podemos dejar algo más Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Tenemos más piedra aquí Mira, me voy a llevar los pasteles Porque tenemos una pinta Y aquí tenemos 5 de piedra más Que nos valen para todo eso Pero no nos vamos a llevar igual Vale, se está haciendo el oro Si no recuerdo mal Así que vamos a dejar esto Las geodas las podría abrir En un momento Vamos a dejar esto aquí Eh, esto también Eh, me, me, me La daga no la estoy usando Porque desde que tengo la La espalda tobroken Ya no me hace falta la daga Porque la daga venía muy bien Porque pega muy rápido Es muy ágil Y da gustico usarlas La verdad Da gustico usarlas Y apalearlas ahí muy fuertemente Vale Pillo de esto Te dejo ahí uno Y nos vamos Hasta luego Vaquita No te voy ni a acariciar hoy Y a los pollos tampoco Que hotel Vale Toma Esto para ti Esto para mí Y esto para ti ¡Hala! Una bruzo A dos Pequeñajas Nos vemos en los pares Eh, vámonos rápidamente A hablar con Gunter A con Gunter Con... Uh, están creciendo Joder, lo que les ha costado crecer Eh... Vamos a hablar rápidamente Con... Con este hombre Vale Quedan 8 minutos de vídeo En teoría Luego serán más Como siempre Pero vamos a hablar Madre mía Si es que ni ha abierto el tío Es que el tiempo que tarda él en abrir Me da... Yo creo que me da mi tiempo A bajar abajo y todo Podemos hacer las escaleras, ¿no? Espérate a ver si... Sí, sí podemos hacer las escaleras Sí Vale Tengo comida Vale Vámonos a las minas Si no me da tiempo a dejarle la regadera hoy Tengo más días para dejarle la regadera Así que Vamos a empezar Toffas and Furious Rápido y furioso Vale Nada por aquí Nada por allá Estoy buscando si está ya la escalera hecha Pues no La tengo que desbloquear yo Si conseguimos bajar 10 pisos Vamos bien Estamos bien, ¿vale? Y si tenemos suerte Y encontramos alguna esta de combate Sería bastante mejor ¿Por qué? Porque si vemos que está muy jodido Tenemos tiempo para... Para hacer lo que sea Y si... Y si no Luchar no nos gasta energía Por lo tanto ¡Oh! ¿Cómo no? Va a estar al lado de... Justo de donde pico Al lado de la escalera Escalera con escalera Pues la verdad es que tiene la mayor lógica del mundo No más que que la escalera esté por ahí perdida Y oculta por una roca La verdad Pero bueno Así picaba Así Así picaba Así Así Madre mía Que ansia por picar Que tengo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces que hablemos? Ala Un abruzo Vamos, yo creo que no gasta energía Utilizar la espada Igual que la guadaña No utiliza ninguna energía Usarla Venga Esa bajada Venga Ahí estamos Venga Necesito 10 pisos Si bajo 10 pisos Estamos bien Si bajo 10 pisos El resto me lo bajo yo Incluso Alguno menos Si son 9 También me valen Luego en la otra Están los saltos Que eso mola mucho Porque es lo mismo Puedes saltar un piso Que puedes saltar 15 Y bajas a todos Hostia Pero claro Tienes que saltar por todos Y no hay que saltar ninguno Pero claro Como bajas a un bazo limpio Te da igual Porque vas Pegando bombazos A Destruz y Nestro Y encuentras todos los caminos Si o si Me caco en tu vida Me has dado No se ha girado Ah y no No se giró Y recibió un golpe crítico En la chepa Vale Vámonos Para abajo Venga Tú puedes No me obligues a utilizar El primero Coño Ese no ha hecho ruido Eso es trampa Me estás troleando Mira aquí Toma ¿Ves? Los críticos 236 Un crítico de esta espada Es muerte Y punto No tiene más Por eso a mi Lo de los críticos Me mola Porque yo No se como lo hice La última vez Pero creo que me puse Más críticos Que otra cosa Y se notaba Y yo pegaba Muchos críticos Y los críticos Se notaban Y con esta espada Más Vámonos Vámonos para abajo Vale Vamos a buscar Primero por aquí Quiero encontrarme Algún De esto A ver si Me da nota Bombita Porque esto es agónico Me voy a quedar Sin energía Antes Y menos mal Que me han dado Más energía Con lo de la Star Drop Que si no Pégate un tiro No me acordaba Ya que te daban Una Star Drop De esas Bueno Una fruta Extelar Extelar No Estelar Al subir Al máximo No me acordaba Ya Se está yendo Ya el murciélago Cerquita Si Pero no veo Donde Aquí estás Compañero Ahora un abruzo Joder Que más Hablando mal y pronto Vámonos Viene Si Si viene Ahí está Ahí va Le di demasiado Bronte Tengo demasiado Joder Pelines Que aparece otro Ya En serio Que pesados Que sois Ahora un abruzo Si por lo menos De todos los murciélagos Te saliera algo Pero es que Te hablas de murciélagos Estoy hasta las narices Creo que viene otro También En mato a uno Sale otro Mato a uno Sale otro Que divertido ¿No? Y me he metido por aquí Yo creo que la bajada No está aquí Pero bueno Míralo Aquí no hay nada Me pica el brazo Me voy a rascar Yo creo que por aquí Tampoco está Vamos a ir para el otro lado Me la voy a jugar A lo loco Voy a ir para el lado derecho Que me da a mí Que va a estar por aquí Tampoco tengo ninguna fe Pero bueno Joder Con la energía Macho ¿Cómo estamos? Energía 150 Maravilloso ¿Cuánto tengo de energía? 300 Nice Una de estas de chocolate Para el cuerpo Toma tarta entera ¿Sabes? No te creas que la racionábamos Nos comemos un trozo No, no La tarta entera A lo loco Madre mía Que rebote mal Bueno Le he pillado Vale Vamos a seguir A ver En teoría Yo también me puedo craftear Las bombas Pero es que no me apetece Hacerme bombas Prefiero guardar los recursos Por ahora Para lo que no necesitamos Para eso estamos ganando Dinero en la granja Para poder invertirlos El dinero en otra cosa Pero hasta que no tenga Todos los pergaminillos esos No me No me valen para nada Porque no puedo hablar Con el tío Porque el tío ese de ahí arriba Te vende bombas Entonces está bastante Coño ¿Hay ascensor ahora? Antes O era del 110 al 120 Tenías que hacerlo de 1 Ahora ya estoy yo confundido Que también puede ser No me acuerdo Pero ya estaba con que Ya no había ningún ascensor más No sé O le estoy Eh Para abajo Pues nada Escucha Por favor Así podemos En el caso de que Me den más Yo lo que sea Pues siempre podemos recuperarlo Desde más abajo Y si llegamos hasta el 110 Pues eso que nos llevamos Uh Maravilloso Vámonos Ay Aquí sí que vendría bien Una bombita Vendría genial Eh Ah coño Que es uno de Anda Mira Maravilloso Nos abre la puerta Eh Voy a ponerme la bombita Aquí Porque las Maggio de no me valen Para mucho Pero la bombita Sí me va a ir bastante bien Creo que aquí No me pega Y de hecho voy a hacer esto Que con esto es un pequeño bug Que no te afecta ¿Vale? Un pequeño bug Que tiene el jueguecillo Que si comes algo Mientras explota la bomba Y la bomba no deja de explotar Mientras que los enemigos Sí que se paralizan Cuando comes La bomba no para de explotar Por lo tanto Explota con o sin ti ¿Vale? Pero tú te quedas fuera De Del daño En ese momento ¿Vale? O sea que si Lleváis Es una buena manera Para Es una manera que se utiliza Para descenderlo En la otra caverna Para descender muy profundo Que ya prepararemos Una incursión No os preocupéis También Ya la hice en la otra serie En esta también quiero hacerla Coger ahí 300 de iridio Además quiero superar El iridio que me llevé En la otra No me acuerdo Cuanto me llevé en la otra Creo que me llevé Un stack de iridio O algo así Conseguís sacar Pues tenemos que sacar más El que No es que Sobre Más Da igual Como si tengo que hacer 7 incursiones Me da lo mismo En una sola incursión Tengo que sacar más Bueno haré solo una Seguramente Porque en la otra También dije Haré otra Y al final no la hice Me dio toda la pereza Volver a comprar todo Oh maravilloso Oh no Agua marina Bien Me dio toda la pereza Volverme a preparar Todo entero Para volver a bajar Es que te tenéis que preparar Con un huevo de bombas Que yo me llevé Que fueron 300 bombas O algo así De las gordas De las mega bombas Que además te hacen Un huevo de daño Si te pillan por el camino Te pillan un leñazo Que no es ni normal Vale pues Venga Macho que llevo ya Media hora de vídeo Tío Me quiero bajar Venga no me seas así ¿Cuánta piedra llevamos? Me cago en la leche Me cago en la leche Pa' abajo Wow Y aquí nos dan Botas espaciales ¿Cuán mejores son? Ha recibido botas espaciales ¿Cuán mejores son? 4 y 4 3 y 3 Vale son maravillosas Tomar viento Vale Vamos a craftearnos 1 2 3 4 Vamos a cambiar esto Esto aquí Y esto aquí Y vamos a prepararnos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Con esto ya bajamos de una Bueno Me sobraba una Ahora que me di cuenta Pero bueno ya la tenemos Para el otro sitio Vale ¿Habéis visto que rápido y que maravilloso Se baja así? Esto es la gloria Así llegamos a donde queráis Vale Es por no alargar el vídeo Básicamente Y porque estoy hasta las narices De bajar pisos Nos sobra una Pero bueno ya la utilizaremos En el otro Bien Diario actualizado Y nueva entrada en el diario Hemos conseguido la llave esqueleto Has encontrado la llave Ah no Llave calavera No sabes para que es Pero parece importante Te ha añadido Se ha añadido a tu monedero Vale pues ahora Si miramos aquí en el monedero nuestro Tenemos aquí la llave calavera Vale Explorador Recolector Minero Los cultivos van en un 10% más Labrador Pues ya no me acordaba de él Cogido cara Como subimos tan rápido eso Ya ni acordarme Pues En el 115 También había Ascensor Le han bajado la dificultad a la mina Si lo llevas a ver No me complico tanto la existencia Pero bueno Averigua para que Es la llave calavera Pero si lo sé de sobra No hace falta que me lo digas Volvemos a la parada del bus Me vuelvo a casita Voy a pegar un traguillo de agua Y dormimos Ahí Estaba sequísimo Pues nada Toffas and furious Me he gastado toda la piedra Que tenía Me he gastado toda No me ha sobrado algo Me ha sobrado algo de piedra Tenía un stack entero Y lo he fundido Como si no hubiese un mañana Vale Perdón Madre mía No estoy bien No estoy bien Aquí lo quiero Exactamente Efectivo y wonder Vale Pues Vamos a dejar Eso Con esto Tengo para poner Esos dos Se Así que vamos a poner Esos dos Y a uno Vámonos a dormir Ya I think so Vamos a dormir Y mañana Y mañana será otro día No me deja entrar Con cosas en la mano Si Quiero dormir Yo iba a dormir Al lado del oso Porque me hace ilusión Bueno pues nada Ya estamos en el día 16 Martes Hemos conseguido llegar Al fondo de la mina Esto es maravilloso Ha sido un día súper productivo Y he hecho un poquito De mi máximo En plan con las esas Mira 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 todo el alcance Que tiene esta mierda Este es el alcance De este sprinkler Esto es una maravilla Y ahora porque no lo veis Porque está Todo así Destrozado Pero yo porque recojo esto Si no vamos a ir Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Llevamos 34 minutos Así que yo creo Que ya está bien Como capítulo Ha estado bien Hemos llegado al fondo De la mina Así que Vamos a Mañana iremos a A abrir Ghegodas A ver cositas Y me empezaré A preparar Para hacer la incursión En la llave En la mina De la caverna calavera Vale Y nos meteremos allí Golimearemos un ratillo Y poco más Ya está O sea No podemos hacer mucho más Por ahora Dejaré La regadera Dejaré Cositas Y tal Y haremos cosillas Iremos preparando cosas Porque ya estamos A mitad del camino Ya hemos pasado En la mitad del camino Estamos al día 16 Cuando la mitad Sería el 14 Así que nos hemos pasado Por un par de días Así que nada más No creo que no tengo Nada más que añadir Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós